Bienvenido a nuestro mundo En esta hora hay mucho bello y macho Y no saben que este mundo es nuestro Papi adelantado al tiempo Te gozamos al guillao de Pancho En esta hora hay mucho bello y macho Y no saben que este mundo es nuestro Papi adelantado al tiempo Te gozamos al guillao de Pancho El mundo es nuestro Te lo digo a mi manero, mi lecón y que ya era El mundo es nuevo Porque con Beham's Music quemando la carretera El mundo es nuevo Te lo digo a mi manero, mi lecón y que ya era El mundo es nuevo Porque con Beham's Music quemando la carretera Pero en más tiempo... Hello 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 Ajá Está bien papi, dale, voy a grabar ya Dale, vamos Hijo, ¿para dónde vas? No su spin O a, mi es libre Ah, si... ¡Gracias! ¡Gracias! Ese tipo se metió en mi territorio Hay que matarlo ¡Gracias! Esta hueva casi en el medio Era mover el carro ese Y esto... Esto es MX Music El control es padre ¡Princip! 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 Tranquilo, ¿qué? Yo, mopa M Music Wale No hay un ballet Si yo tengo a Dios pa' que me wale Wale Si yo tengo a Dios pa' que me wale Wale Si yo tengo a Dios pa' que me wale Bienvenido a nuestro mundo ¡Princip! ¡Princip! ¡Princip!